Debe tener algo mejor que hacer. Bueno, un placer. Sí, pasa por la cafetería alguna vez. ¿Café gratis? ¡Ni p*** modo! Pero estamos contratando gente por si te interesa. ¿Qué importa? Gordon. Mi bro. ¿Te parece que soy un fracasado? No lo sé, Gordon. Supongo que a veces sí. Pues, ¿y si te dijera que... Mientras parecía que no estaba haciendo otra cosa más que dar pena. En realidad estaba elaborando un plan. Un plan para vengarme de la persona que me quitó todo. Un plan para pulverizar a Matthew Patel. ¿Qué diría si estuviera maquinando algo así? ¿Qué diría? Diría que... Me excita. ¡Ahora limpia mi p*** casa, Gordon! ¡Enseguida!